Pues creo que ha sido muy difícil para todas, pero todas estamos poniendo de nuestra parte, todos los clubs también están poniendo de esa parte, para poder llevar esto como más tranquilamente y pues seguir preparándonos desde nuestras casas. Pues lo primordial, el club nos pidió que cero contagios contra el coronavirus y pues físicamente nos mandan un trabajo por semana, el cual nuestro preparador físico lo está monitoreando y nosotras les mandamos videos para mostrar nuestras evidencias. A veces es un poco tedioso estar aquí en casa, pero creo que estamos tomando las mejores actitudes para mínimo hacer el trabajo físico de la mejor manera. En lo personal, yo creo que lo estoy manejando de la mejor manera. La verdad es que estamos cuidando mucho la alimentación, hacer los ejercicios, como lo repito, de la mejor manera, esforzarnos al máximo aunque no nos estén viendo, porque pues tarde o temprano esto va a volver a la normalidad y nosotras tenemos que estar preparadas para lo que venga. Nos encontramos pues cuidando el sueño, la alimentación y pues haciendo todos los ejercicios que nos corresponden, más cada quien yo creo que está haciendo cosas extras que nos ayuden a mantener nuestro rendimiento en esta cuarentena. Pues yo veo un equipo muy sólido, la verdad es que se mejoraron mucho todas las líneas y creo que se ha trabajado mucho en equipo, la verdad es que pues vamos poquito a poquito, como dices tú hay caras nuevas, pero creo que nos adaptamos rápido. Pues la verdad está muy feliz de volverlas a ver, de volver a compartir cancha con ellas y pues creo que siempre se hacen las mejores amistades en el fútbol. Pues en Rayadas tuve todos los minutos, no tuve ningún problema ni mucho menos. En América pues yo creo que todo es por gustos y más que nada pues uno tiene que respetar las decisiones del entrenador y en Atlas la verdad es que pasé como mi mejor etapa porque el entrenador me ayudó mucho mentalmente y pues yo estoy muy agradecida con él porque considero que soy una atleta muy dedicada y muy entregada a lo que hago y pues más que nada siempre son decisiones del entrenador si juegas o no. Pues sí se está dando lo mejor, yo creo que no se nos han dado los resultados por una y otra razón pero creo que el equipo es muy bueno y conforme pase el tiempo vamos a ir mejorando más, más y más. Pues ahorita a corto plazo ya que se reinicia el torneo otra vez si Dios quiere, quedar entre los primeros ocho para pasar a la liguilla y ya pues pasando se va a buscar pues seguir compitiendo más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!